Y PUM ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia Vamos con todos Estamos en un nuevo Kire video del mundo de reaccion Y hoy vamos a el chiste del gorila Del guatón de los atletas de la risa Que me lo habian dejado en comentarios Kire reaccion a este Ok un saludo tremendo a Kevin S Quien subio este video Un abrazo tremendo Kevin de verdad Muchas gracias por el apoyo tambien Kevin S No se porque se puso ese Ese Kevin Puweon Ese lo subio Vamos con todos chicos Ultra mega genial fabuloso like a full Hermane que me arreque listo Habia un que andaba cazando gorila weon Ya Andaba cazando gorila Que weon llega a la selva De repente habia un gorila arriba de una wea de albora Que paso Y andaba con jockey el chuche tu mano Que? 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 Que le gustaba enterarse los troncos de la rama? Y lo estaba agarrando para el huevo de el weon Que? 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 Que el weon llegó con la media escopeta el weon ahí? y hay un gorila hueón, arriba de un árbol era medio mariconado el gorila goleado más o menos tonto con cheto marga le dijeron medio mariconado como vos más o menos tonto era medio mariconado el gorila goleado más o menos tonto con cheto marga y el weón cachó el gorila y apuntó a ella pa con cheto marga no le pega la rama ahí el gorila saca la conche su madre el gorila y que el gorila a ella y el cazador dice me lo piti al culiao va con la escopeta y no despierta el gorila y lo pesca el cuello y el gorila los amarré a conche lo da vuestas jajajaja el gorila se los mando a guardar señora oye quiera ven ven para acá aunque se hay gato igual tenes que culturizarte se lo mando a guardar el weón se fue para la caga a los odios el weón vuelve de nuevo tenia el hoyo para la caga jajajaja con una besailladora de esa mexicana y el gorila goleado ahí jajajaja se lo pitió al suelo de nuevo pagó el gorila va el weón me lo piti a conche tu madre y no despierta el gorila culiao de nuevo lo agarra conche tu madre le baja los pantalones tres cachas jajajaja tres cachas weón se lo hizo una vez después de nuevo y después de nuevo jajajaja un plátano que me tiene en la gaja hasta un plátano weón el cazador conche tu madre si duele vos weón jajajaja si duele weón el weón de los odias vuelve de nuevo weón y vuelve con un tanque conche su madre llega el tanque y el gorila en el único árbol que queda weón esta en la copa el weón arrija y el weón con el tanque Doble munición Hizo cagar toda la selva Hasta Jane y Tarzan Todos murieron Jane y Tarzan también estaban ahí Cae el gorila al suelo Todo ensangrentado Todo hecho tiro a los brazos Ahí en el suelo Llega el cazador Ahora sé que me lo metí Y no despierta el gorila Pero el río así le dice Te gusta harto el pico Chuche tu madre Te gusta harto la ver La ver Buenísimo Buenísimo chicos Eso era así nomás Ultra mega genial Fabuloso la hay Pasa por los videos anteriores Un abrazo tremendo de verdad A todos ustedes Aquellos que se están suscribiendo Y que apoyan este tipo de contenido Porque hay personas que son de cristal También se enojan por todo Ultra mega genial Fabuloso la hay Pasa por los videos anteriores Espero que hayamos pasado Un rato agradable Kevin ese Ese Kevin Un abrazo tremendo de verdad De todo corazón Y nos vemos en un próximo Querido video Bye 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 Chubai Adiós gente linda ¿De dónde se para? Este video se me olvidó A ver Adiós gente linda Adiós gente linda